Yo he puesto a agradecer a la Casa Velázquez y a las organizadoras de este coloquio mi presencia aquí. Cuando pensamos en fuentes para el estudio de la alimentación andalusí, quizá lo primero que venga a nuestra mente, por lógica y por su innegable importancia, sean los recetarios o fuentes culinarias propiamente dichas, los calendarios o tratados agrícolas, los tratados de Gisba, de regulación del funcionamiento de la vida urbana, e incluso obras histórico-geográficas. Sin embargo, las fuentes literarias de Hada, de la que hoy les quiero hablar, el collar único, del autor andalusí del siglo X, Ibn Abdu'rrat Bihi, proporcionan variada y valiosa información sobre aspectos relativos a la vida cotidiana, a la sociedad del momento, al consumo alimentario o a fenómenos culturales, que quizás no encontremos en otras fuentes y que poseen un gran valor documental si tenemos en cuenta que fueron el punto de partida o esa fase previa a la aparición de las posteriores obras dietéticas andalusíes. En esta obra enciclopéica, dividida en 25 libros de temática muy variada, el autor cordobés reflejó a la perfección ese primer proceso de recepción y emulación de la cultura oriental, que se produjo en Al-Ándalus en los primeros siglos. En su vigésimo cuarto libro, La segunda perla incomparable de la comida y la bebida, dedicado, por supuesto, por completo a la alimentación y al consumo de bebidas, recogió un repertorio gastronómico de origen oriental, ya que su principal fuente fue el autor iraquí del siglo IX, Ibn Qutaiba, ambos objeto de mi estudio y traducción para mi tesis doctoral, pero ese repertorio gastronómico que en muchos casos era común a un lado y a otro del Mediterráneo, sin duda, por supuesto, con ciertas particularidades. La segunda perla se compone de una breve introducción en la que Ibn Abdurrah Bihi se limita a exponer, muy brevemente, el contenido dividido en dos partes, la primera parte que dedica a los alimentos y la segunda parte que dedica a las bebidas alcohólicas y particularmente al vino. Serían un total de 85 capítulos. A mi juicio, a su vez, podríamos subdividir este libro en diferentes secciones. La primera, muy breve, que abarcaría únicamente los dos primeros capítulos. En ella, el autor considera oportuno, antes de comenzar, realizar una definición de los platos típicos de la cocina árabe, así como la definición de determinados eventos familiares o religiosos que se celebraban en torno a la mesa. En ellos, apreciamos cómo la comida era el centro de la vida social. La segunda parte, que abarcaría desde el final del capítulo 2 hasta el 18, en los que incluye toda una suerte de noticias, anécdotas y fragmentos poéticos relativos, todos ellos, a alimentos, con un marcado carácter oral y avalados por largas cadenas de transmisores. La tercera, desde el capítulo 19 y hasta el 52, donde el autor andalusí rompe con este estilo, al que nos tiene acostumbrados de constantes anécdotas y noticias, e introduce, tal y como explica, una parte teórica de carácter médico-dietética, heredera, por supuesto, de las teorías hipocrático-galénicas, persas e hindúes, en la que se ocupa de la salud del individuo basada en la proporción de los humores del cuerpo, la capacidad que poseen los alimentos para modificarlo, las estaciones del año convenientes para el consumo de los alimentos, los usos culinarios, las aplicaciones terapéuticas, y después una cuarta parte, que sería desde el capítulo 53 hasta el 85, en el que recupera la oralidad de versos, poemas y noticias constantes, de nuevo transmitidas y avaladas por largas cadenas de transmisores, pero esta vez relativas a bebidas alcohólicas y particularmente al consumo de vino. En esta parte, una de las cosas más significativas que se pueden apreciar es la marcada influencia en el autor de la doctrina jurídica maliquí que dominó en Al-Ándalus. Pasamos ahora a hablar de los alimentos, de la estacionalidad de los productos y los periodos convenientes según esta obra. La alimentación en el mundo andalusí, como sabemos, se sustentaba en el concepto de dieta clásica, que tal y como afirma la arabista Expiración García Sánchez, era el régimen de vida, la práctica de alimentarse correctamente, y que distinguía entre cosas naturales, formadas por los componentes del cuerpo, las complexiones, órganos y humores, y las cosas no naturales, el aire y ambiente, comida y bebida, sueño y vigilia, trabajo y descanso, excreciones y retenciones, y disposiciones y estados de ánimo. Y, por supuesto, se sustentaba en la religión islámica, que determinaba aquello que era puro o impuro, lícito o ilícito. Por ejemplo, el caso de la carne de cerdo o las bebidas fermentadas. Incorporaba normas de vida basadas en el Corán o la Sunna, tales como la moderación con los alimentos. De hecho, son muchas las noticias que recoge Ibn Abdurrah Bihi en torno a esta última cuestión. En ellas se critica con dureza aquellos que practicaban la glotonería, como dice, y se habla de los beneficios del ayuno o de la frugalidad a la hora de comer. Siguiendo con las teorías hipocrático-galénicas, los árabes relacionaban los alimentos con cuatro elementos de la naturaleza. Y a cada uno de ellos le correspondía un temperamento húmedo, caliente, seco o frío. Y un humor que sería la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre o la flema. Y a su vez, a cada uno de ellos le correspondía un alimento y una estación preferible o concreta del año. Por este motivo, se prescribía normalmente un alimento concreto en función de la época en la que estuviésemos del año. Pasaremos ahora a hablar, mediante el análisis del texto con algún pequeño ejemplo, de la segunda perla, de los principales alimentos que conforman la obra, así como de los momentos en los que se considera que son más convenientes. El término general carne es sin duda el que más se recoge. La carne, como sabemos, era un alimento mucho más consumido por la élite, ya que debido a su alto precio, la clase popular disfrutaba de ella normalmente en festejos religiosos o familiares, y si no, recurría a despojos de inferior calidad. Mientras que en la obra del iraquí Ibn Kutaiba, como decíamos antes, su principal fuente, la carne que más se menciona es la del camello, cosa lógica porque Ibn Kutaiba no solo nos habla de la alimentación de la élite, sino particularmente de la alimentación de los beduinos en el desierto. Sin embargo, en la segunda perla es la carne de vacuno, característico del gusto andalusí, la que más se menciona. A continuación sería la carne de cordero, muy bien valorada por árabes de uno y otro lado del Mediterráneo, y por los médicos, por supuesto, y después el cabrito y el ganado o vino en general. También las aves estarían particularmente bien valoradas y aparecen infinidad de veces en la obra de Ibn Abdurrabihi, en particular las gallinas. La carne se consideraba un alimento muy nutritivo, pero en muchos casos también un alimento pesado. Así dice Ibn Abdurrabihi en su libro. En cuanto a la carne de camello, macho cabrío, vaca, tripas o intestinos, son alimentos pesados. Lo mejor es emplear estos alimentos en invierno. La carne se consideraba beneficiosa para cuerpos en los que dominaba el calor en su interior. Y como vemos, el mejor momento para consumirla era durante la estación más fría, por ser la opuesta a su temperamento. La carne de polluelos y alas de las aves se consideraba, en cambio, alimento ligero, que podía, por tanto, consumirse en verano. Las mejores carnes, según recoge Ibn Abdurrabihi, serían entonces la de vaca, pollo, cabrito, cordero y gallina, porque además de nutritivas, eran equilibradas y beneficiaban a todos los cuerpos. En cambio, tripas, intestinos, grasas y demás restos, normalmente consumidos por la clase popular, se consideraban poco nutritivos y además que producían un mal quimo, esto es, bolo alimentario en la digestión, provocado por el aumento de bilis negra. A continuación, el término que más aparece sería el pescado, otra diferencia que encontramos respecto a la obra de Incutaiba, en la que apenas se menciona este producto. Es la presencia bastante generalizada del término general pescado en la segunda perla de Ibn Abdurrabihi, bastante llamativa con respecto a su principal fuente. Sabemos que el pescado, en general, no contaba tampoco con el agrado de la clase elevada, que lo utilizaba como un ingrediente más dentro de sus platos muy elaborados. Pero este producto suponía para la población popular andalusí, sobre todo para aquellas que residían en zonas costeras o cercanas a algún río, por supuesto, una fuente de alimento de gran importancia. Aunque eso sí, su consumo estaba sujeto también a la estacionalidad de las especies. Así, por ejemplo, la sardina, uno de los pescados más abundantes y más consumidos en Al-Ándalus, se pescaba normalmente durante los meses de mayo y octubre. Para Ibn Abdurrabihi, los pescados, dietéticamente hablando, mejores, eran aquellos de pequeño tamaño y que tenían poca grasa. Y continuaba diciendo, todo pescado cuya carne no es dura, ni muy grasa, ni huele mal y cuyo lugar de alimento está libre de fango, es un buen alimento y es equilibrado. A este tipo de pescado, siempre que no proceda de aguas estancadas, también se le atribuía la capacidad de generar un buen quimo y de ser muy beneficioso para aquellos de cuerpo templado. No obstante, y debido a la abundante humedad que, como nos dice, caracteriza a este tipo de alimento, se recomendaba su ingesta en épocas secas, sobre todo en verano. En cuanto a las frutas y verduras, tal y como señala Manuela Marín, cuando se habla de estacionalidad de los productos alimentarios, nos referimos fundamentalmente a productos vegetales. Frutas y verduras eran muy consumidas en Al-Ándalus, por toda la población, y podíamos encontrar frutas y verduras de verano u otoño, como las calabazas o berenjenas, o frutas y verduras de invierno, como las zanahorias o los puerros. Ibn Abdurrah Bihí recoge una gran variedad de frutas y verduras. Las frutas que cita un mayor número de veces son, sin duda, uvas e higos, que coinciden con las más consumidas por los andalusíes, seguidas, además, de sandías, dátiles, peras o granadas. El autor no duda de los beneficios de las mismas. Así dice, la sandía, las pasas y las hortalizas limpian y deshacen las piedras del riñón, aunque también nos ofrece recomendaciones relativas a su consumo. Por ejemplo, el albaricoque, las moras y la sandía han de tomarse antes de comer, cuando el estómago está vacío, para que su descenso por el estómago sea rápido, facilitando el camino a la comida que se tome después. Los andalusíes gustaban de la fruta bien madura. De esta forma era también más nutritiva. Así recoge. Dijo, ¿Qué opinas de la fruta? Respondió, cómela cuando llegue su momento y déjala cuando éste haya pasado. Según sus propiedades, sandías, calabazas, puerros, aparecen incluidos dentro del grupo de alimentos considerados ligeros y convenientes para aquel con poco o ningún calor en su cuerpo. Por este motivo, esta teoría de los contrarios, el verano era la estación más conveniente para su consumo. De éstas, en concreto, además decía, son útiles para quien tiene una obstrucción en el hígado o en el colon y para reducir o eliminar la flema. Si bien advierte, si se persiste en su consumo, pueden producir piedras en el riñón. Las uvas e higos maduros los incluye a su vez dentro de los alimentos equilibrados. Los mejores para todo tipo de cuerpos, así como la endivia o los espárragos. Calabazas, uvas o lechuga los consideraba alimentos fríos y húmedos, recomendables para el verano, mientras que ajos, cebollas o puerros, por ejemplo, al ser calientes, era preferible consumirlos en invierno. A pesar de que el número de clases de verduras que incluye el autor andalusí es muy elevado, su consumo no contaba con la estima de los médicos. Así, no es de extrañar que, por ejemplo, cebollas, zanahorias, berenjenas o la fruta que todavía no estaba madura, también se considerasen alimentos pesados de digestión lenta. Y las hortalizas causantes de un mal quimo, si bien esto podía corregirse con una doble cocción, según recomienda. En cuanto al pan y a los cereales, al andalus era zona, como sabemos, de cereales. El pan, con independencia de la harina utilizada en su elaboración, era el alimento básico. Tanto es así, que en la segunda perla, la primera referencia que se hace al pan es la siguiente, y un tanto curiosa. Dijo el Mesías, Dios lo bendiga y salve, acerca del agua, este es mi padre, y sobre el pan, este es mi madre. Por lo que vemos que era considerado un alimento de extrema importancia. El pan de harina de trigo lo considera dentro del grupo de alimentos calientes y lo consumían habitualmente las clases elevadas. Su ingesta resultaba mucho más beneficiosa en invierno, ya que se consideraba un alimento caliente, que al mismo tiempo generaba buen quimo. Pero también consumido en exceso podría provocar una obstrucción. El pan de harina de cebada también se consumía, no obstante, en la segunda perla, se considera un alimento que genera buen quimo, perdón, un alimento poco nutritivo y frío, por lo que se recomendaba en verano. La clase popular consumía, sobre todo, panes elaborados con harinas de calidad inferior. Para Ibn Abdurrah Bihi, el pan, por ejemplo, con mucho salvado, producía mal quimo y aumentaba la bilis negra, mientras que el pan ácimo lo incluye dentro de alimentos pesados. Con pan y cereales se elaboraban muchas sopas, caldos y purés, como la jarisa o la zarida. Ibn Abdurrah Bihi a estos platos los consideraba dentro del grupo de alimentos equilibrados, siempre y cuando la cantidad de pan o harina empleada no fuese excesiva. Respecto a legumbres, por ejemplo, brevemente señalar que lentejas y garbanzos ocupan un mayor espacio en el texto del autor andalusí. A continuación, serían las habas las que aparecen un mayor número de veces y se les atribuía la propiedad de ser muy nutritivas, aunque eran alimentos pesados y de digestión lenta. En cuanto a productos lácteos y huevos, en el texto de Ibn Qutaiba se puede ver que, mientras que en Oriente la leche, junto con los dátiles, en época preislámica, eran alimentos básicos, sobre todo del viajero. En Al-Andalus, en cambio, la leche, por supuesto, se consumía, pero en menor medida, junto con el resto de productos lácteos, como, por ejemplo, el queso o la mantequilla. Esta última se utilizaba también como grasa, junto con el aceite de oliva, por supuesto. La leche preferida por beduinos era la de camella. Sin embargo, en Al-Andalus, la leche más consumida era la de vaca, según lo que recoge el autor andalusí. La leche en general se consideraba un alimento pesado y de difícil digestión, fundamentalmente la leche agria. La leche fresca, en cambio, creían generaba buen quimo. No obstante, también entraba dentro del grupo de alimentos nutritivos. La leche que más alimenta, dice Ibn Abdurrabihi, es la espesa y la ligera alimenta menos. La leche más espesa es la de vaca, seguida de la de oveja. La más ligera es la de burra y la de cabra es intermedia. Dentro de los productos lácteos, el que peor consideración tenía, dietéticamente hablando, era el queso, pues junto con la leche cocida, según recoge Ibn Abdurrabihi, podía causar obstrucción en el hígado y piedras en el riñón. En cuanto a los huevos, era uno de los productos preferidos por los andalusíes, en particular la yema. Para las clases adineradas, de nuevo, era un simple ingrediente más a sus platos. Para las clases populares, en cambio, de nuevo, era un alimento de gran importancia. Se preparaba de muy diversas formas, pero en la segunda perla, se incluye al huevo escalfado dentro de los alimentos equilibrados convenientes, para todo tipo de cuerpos. El huevo duro, en cambio, se consideraba un alimento pesado, cuya ingesta era preferible en invierno, mientras que el huevo cocido se consideraba, producía buen quimo. Respecto a los dulces, los andalusíes consumían gran variedad de dulces elaborados con todo tipo de frutos secos, a los que añadían miel, azúcar o agua de rosas. Estas últimas, las empleaban fundamentalmente la élite. En la segunda perla, apenas se mencionan platos dulces, sí, a lo mejor, alguna mermelada. Pero el único término que se menciona en repetidas ocasiones dentro de este grupo y del que se alaban sus múltiples propiedades es la miel. Puede ser porque para Ibn Abdurrah Bihí todos los alimentos dulces son malos para el hígado y para el colon y quizás por ello no recogió un mayor número de dulces. Y por último, en cuanto a las bebidas alcohólicas y en concreto al vino, la prohibición del vino, esto es, el mosto de uva que había fermentado, era común a todas las escuelas jurídicas islámicas y se basaba fundamentalmente en el hecho de que embriagaba. Así se dice en el libro, la gente está de acuerdo en que el vino que está prohibido en el Corán es el vino Hamer. En la segunda perla aparecen infinidad de noticias y versos que ejemplifican los perjuicios del vino. Por ejemplo, el primero de estos daños y perjuicios es que hace perder la razón, que es lo mejor que tiene el ser humano. Embellece al feo y envilece al bueno. Asómbrate de unas gentes en cuyas mentes existe el deseo de perderlas con un trago tras otro. Con la resaca del vino, sus lenguas se trababan, perdían el sentido y no podían dar razones. En otra noticia añade lo siguiente. Abandoné el vino y a quienes lo beben y me hice amigo de quien lo criticaba. Es una bebida que descarría del camino correcto y abre sus puertas al mal. Ibn Abdurrah Bihi recogió diversas noticias en las que todo el que se embriagaba era objeto de duras críticas. Por ejemplo, por citar alguna, recoge se enaltecía con cada trago de vino pero el día del juicio será denigrado o los borrachos y adictos al vino tienen crueles destinos. En cuanto al Navid, no era considerado ilícito por ciertas escuelas jurídicas. No obstante, este término ofrecía cierta confusión pues se referían con él a diferentes tipos de bebidas alcohólicas. ligeramente alcohólicas y no alcohólicas. Pero para la escuela maliquí el Navid que embriagaba estaba prohibido en poca o mucha cantidad así como otras bebidas que embriagasen. Ibn Abdurrah Bihi siguiendo fielmente la escuela maliquí no duda en criticar la postura de su principal fuente Ibn Kutaiba cuando éste se muestra a su juicio permisivo en el consumo de vino Navid dedicándole uno de sus capítulos sobre bebidas a su equivocación y dejando claro su postura. En este libro se recoge también el castigo al consumo de alcohol o penas jat. La escuela maliquí fijaba la pena jat en 80 latigazos para aquel individuo que se saltase la ley. No obstante el consumo de vino en Al-Ándalus no estaba tan generalizado y eran fundamentalmente clases adineradas las que en la intimidad ingerían alcohol y después se permitían castigar al resto de la población con estas penas jat. En lo que a bebidas lícitas se refiere Ibn Abdurrah Bihi solamente recoge el vinagre el Navid lícito y el término tilá para referirse a mosto. A modo de conclusión solo me resta decir que el interés por temas alimentarios como vemos no estaba limitado a fuentes estrictamente culinarias. Las fuentes literarias de ADAP incluyen en sus noticias datos de sumo interés de gran dimensión social que reflejan no solo los gustos gastronómicos sino también la aplicación de las normas islámicas sobre la alimentación y los elementos ideológicos alrededor del alimento mediante noticias siempre avaladas por multitud de fuentes que aportan nueva o quizás simplemente complementaria información dentro del mundo islámico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.